bien amigos pues bueno estamos los que te digo ya ni te quiero decir nada porque porque ya no sé qué vehículo usar ya no sé qué vehículo podemos usar en este pueblo que no que no se ponche que no se dañen en estas carreteras en las que tenemos porque híjole híjole ni las llantas todoterrenos se salvan la verdad la que ayer fuimos a mazamitla y y pues ni las llantas todoterreno mira ahí está ya el agujero otro bachazo exactamente qué barbaridad y bueno pues no para todos es malo aquí mi amigo el llantero mira la cara de felicidad que no tapen los baches dice que así sigamos porque ya 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 estrenó camioneta mira empezó con una camioneta más más viejita y ahorita estamos viendo su nueva camioneta ay 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 pero bueno mientras ya ni para qué les platico amigos la verdad el vídeo no ocupa ni no quiero hablar porque estoy encabronado y cuando estoy enojado dice ya de todos modos vas a pagar aquí estés enojado no bueno ay 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 bueno pues que les cuento verdad ya para qué les digo ya yo yo creo que nomás a mí se me ponchan las llantas como a ver vamos vamos a hacer la encuesta vamos a a entrevistar aquí a nuestro amigo que tenemos años ya de conocerlo cuántos cuántas llantas marchas en esta carretera jiquilpanzaguayo cómo está el tema tú que andas móvil cuántas veces te llaman o cómo está no pues hasta dos tres veces por día sí dos tres amigos diarios caen caen ahí de hecho ahorita fuimos a uno de ellos ahorita acabamos de bendición o hijo de ahí venimos ahorita no bueno pues buen negocio no y bueno te hablo del del cuando se poncha la llanta pero no estamos hablando de los daños a la suspensión que ahí todavía es otro otro costo más elevado no posee que me hablan por ser más 10 15 llantas se me hace que en lugar de hacer videos me voy a asociar con el llantero porque a como veo la situación en nuestro pueblo no veo fin no le veo fin y aquí pues bueno yo quiero hacer un llamado a los regidores justo ahora que se va a aprobar el plan de ingresos es decir en qué se van a gastar el dinero o en qué nos vamos a gastar el dinero público digo vamos porque hoy se lo gastan pero es nuestro dinero que pagamos a través de impuestos no entonces pues ya que les platico la verdad yo solamente te invito a que si vas a venir paisano en esta región a esta a esta zona pues déjame una vez el comercial dales tu teléfono porque eres de lo más solicitado aquí así que teléfono tres cero siete cincuenta tres cincuenta y tres ciento diez cero uno noventa y cinco tres cincuenta y tres ciento diez cero uno noventa y cinco ok bueno ya amaneció muy chistosito y nuestro amigo el llantero a ok él ya nos quería dar el de la radio pero bueno ay o será que yo no estoy hoy para bromas pero bueno no sé ya la verdad ya ya ni quiero hablar la verdad yo solamente quiero hacer un llamado porque ya se empieza a convertir en un problema público pásale pásale recogen la manguera este se empieza a convertir en un problema público en un problema si es a domicilio pues es que si ya llegaste hasta acá y el y pues empezó a ponchar pues ya entonces es un problema público vamos a también estar aquí con nuestro amigo que que se dedica profesional al volante como como consideras el estado de nuestras carreteras y calles malas 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 se te ha tocado poncharte ya 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 cuantas veces en este una vez una vez en esta semana en esta semana ánimo pues bueno ahí está así que si hacemos un sondeo imagínate si el llantero recibe diez llamadas diarias diez llamadas diarias no pues este va a sacar para una suburban igual que la del alcalde muy rápido muy rápido así que amigos si si tú traes una camioneta así muy bonita del super lujo pues ojalá no se te ponchen porque te vas a acordar de mí y bueno de que hice el video quien te vas a acordar más es del alcalde desde luego pero bueno más allá de esos puntos ay 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 así que pues saludos a todos hoy pues ya ya no sé si 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 asociarme con la con el llantero si ya no moverme si si que comprar ni las llantas todo terreno se salvan así que pues ya esto se empieza a convertir en un problema hacemos un llamado a los regidores a todos al hijo de Frank que no le he escuchado la voz joven queremos escuchar tu voz en cabildo queremos escuchar tu voz en cabildo y queremos propuestas claras y concretas y mira viene chilitos otro del movimiento 88 del extinto movimiento 88 quien dijo que extinto no yo digo que extinto así como yo dije que se llamaba m88 digo que extinto es su percepción amigo ah bueno ya la de muchos ojos ah ok entonces este tu pronunciamiento a favor o en contra del aumento de sueldo de como están nuestras calles de como se está este esta administración desconozco la verdad ah perfecto de esos temas te desconozco perfecto perfecto estamos ahorita trabajando pregúntame de las obras de las que traemos trabajando actualmente y te respondo del ayuntamiento no que pasa particular ah ok bueno pues ahí está por eso digo que extinto por qué por lo acabas de decir pero bueno en fin ahí está el video amigos ojalá que si te toque estar por esta región tengas el teléfono a la mano nuevamente el teléfono no traes tarjeta para ponerlo aquí porque créeme lo que lo vas a necesitar este señor se va a convertir en el más solicitado en el más buscado de nuestra región si los regidores no empiezan a poner porque ya se empieza a convertir en un problema social ayer me dijeron que hubo un accidente muy fuerte que se volteó un carro no estuvimos aquí pero aquí está mira la camioneta con la que inició no es broma ya cambió de camioneta 353-110-0195 353-110-0195 llantera móvil de nuestro amigo Bautista andamos uniformados pero nada más de chamarra así que este pues ahí está amigos que les puedo decir ya mejor pues este video lo vamos a dejar así recuerda nuestro amigo Bautista 353-110-0195 353-110-0195 este teléfono captúralo porque lo vas a estar ocupando frecuentemente más que las cubetas más que las micheladas más que que el Charlie Veloz que saludos a mi amigo el Charlie Veloz que este teléfono lo vas a estar ocupando si vienes a esta región Ciénega de Chapala y si vas hacia San José si vienes hacia San José pues bueno baches gratis baches gratis baches gratis en esta región y sobre todo en Jiquilpan así que pues ahí le vamos a seguir documentando otra llantita una más llévele otra y ahí ahí nos la vamos a seguir llevando me puede checar el aire por favor a todas de una vez ya que andamos ya que andamos en estos menesteres aquí con la güera si tú tú dale bueno ya déjame tomarlo por el lado amable porque ya escuchaste también el comentario de Sergio y no quiero hondar más ya él solito tuvo su derecho de réplica así que pues amigos recuerda el teléfono si vienes a esta región este teléfono te va a salvar horario de atención de 7 a 7 7 de la mañana 7 de la noche urgencias no no hay urgencias tú deberías de trabajar tipo protección civil mano porque las urgencias están no no importa a veces no importa el costo es 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 el servicio pero bueno ahí está captúralo por favor captúralo 353 110 0195 porque paisano lo vas a ocupar saludos pues desde aquí del centro de operaciones de Carlos Flores que tengas un excelente día saludos también a mi buen amigo Sergio más allá de de que ande en el extinto movimiento M88 pero bueno ahí está el teléfono que bueno que no a todos nos vaya mal verdad que también haya gente que que sea emprendedor y que vaya desarrollándose saludos a todos amigos muy buenas tardes noches días a la hora que tengas la oportunidad de estarnos viendo Carlos Flores en la ciudad de los baches mágicos hasta la próxima despide pues también para que te conozcan ahí saludos workers Ten noches